Sé que da alguien que cuando te vayas de viaje no le gusta nada. Fíjate en el vídeo. Ah, mi perro. El Instagram que colgaste, ¿cómo te descojonas? Aparte ahí en medio, porque dices, pones el texto. Porque es humano, tío. La cara que pone Terral no le gusta nada cuando hago la mani... Es que es humano, es humano. Es humano, es humano. Además, hace así. O sea, él te mira, gira la cara. ¿Dónde te vas? Y te vuelve a mirar con los... Te sigue con la mirada, pero no con el cuerpo, ¿sabes? Y es la cosa más gamberra que hay. O se te pone la cabeza así en la maleta, o de repente, para joderte, te ponen las patas así dentro de la maleta. Y te ha ido de huevo. Y dice, aquí está. Y tengo que deshacer la maleta otra vez. En fin, es un gamberro. Le tienes que buscar un hermanico o una hermanica, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy grande. Aquí lo veis así como muy cachorrín y tal, pero el perro es así, ¿eh? Déu, déu. Es así y está delgado, ¿eh? No está... Porque la gente me dice, tu perro está muy gordo. Cuando lo ven en foto, ¿no? O sea, gordo no, pero está... Es grande. Corbulento. Y que va, está delgadito y lo que tiene es una fuerza descomunal. Tiene un tronco así enorme porque le he hecho hacer mucho... Voy con él a la playa muchísimo. Es hiperactivo. Estos perros necesitan que se le den muchísimos paseos, jugar muchísimo con él, hacerle que se divierta porque el perro lo necesita. Pero ojo, Terral, yo creo que es afortunado porque es de los primeros que escuchan tus canciones, supongo, ¿no? Sí, 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 sí. Y es un crack porque además también sabe si va a ir bien o va a ir mal. Se cansa rápido, hace así, se va y tal. Y si le mola, se queda sentado con la cabeza así, pero moviendo el rayo y así. O sea, que podemos decir que Terral es el que primero valora, ¿no? El test. ¿Y te afecta? O sea, te lo das más y dices... No, porque... porque no, porque él solo... Lo hace por chantaje. Lo hace por chantaje porque está siempre la comida cerca. Le vamos a dar una vuelta. Le vamos a dar una vuelta.